Gracias. Un filetito de pearfish. Pueden apreciar la carne. En verdad quiero ver estos peces así. Normalmente tienen muchos microorganismos viviendo dentro de ellos. Así en verdad es que pueden sobrevivir y pues los ayudan a vivir en el océano. El hábitat tan extremo que es. Pero no estoy viendo nada. Pescado muy saludable. Aquí lo primero que podemos ver. Esta bolsita. Es el órgano conocido como el Pyloric Secum. Que es lo que está justamente antes. Todo esto tengo que sacarlo. Voy a darle una limpiecita. Ya estamos viendo la anatomía interna. Otro.